Scrooge Scrooge Especial dedicación a los subproductos creados desde una empresa La cultura no se vende, se comparte Hay que tenerlos bien puestos si no quieres que te jodan Aquí como en cualquier parte siempre hay imbéciles que quieren imponer su ley Arte de calles nacido cerca de Harlem Marginales barrios y en todos sus portales No en rappers maquillados industriales Venden su culo sucio, ellas no saben lo que vales Van a estafarte en festivales No pagaré ni en pagarés, aquí no valen los apales Solo demostrar tus verdades, ponte las esposas y deshazte de las llaves Si en esto sabes, si en esto cabes Te expulsarás tus males antes que buscar rivales Descifrando señales pa' escapar de espirales Valora más las cosas, no quiero más banales No has puesto a sus chorradas en todos los canales Emisoras infectadas a patadas dan bocanadas a bocazas Que no, no, no dicen nada Nado al lado de mi bando, bandidos van gritando Porque vengo en sentido el poneros a caldo Yo no hay más tiempo para bromas, ni rayas, ni comas Y punto, notas tus obras, pijito cuánto cobras Y ahí me asombras con camisas largas como togas Ven que juegan y fluyen a medio gas ¿De qué cojones vas? Te veo sin noción, sin futuro no creces ni en la redención Tu vicio es solo la ciencia ficción Resaltan en relieves, es la gesta de tu misión Letras que no conmueven y normal que se ceben Puños cerrados cuando me repele No soy el che, soy un simple que se atreve Ni club ni leche, es buena mierda y a mí no me mueve Haz que me leve, aunque sea de la plebe A los del palo os queda un rato breve Estilos frescos que se mueren Ojalá que ese gran día llegue Máximo respeto a lo que la necesidad creo Cultura de calle, por y para la calle Ja, 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 ja Que mejoran a tus negocios, bro Pero bien escordito